¡Wooow! Tantas hoy que 100% tenía que hacer otro par de vídeos para cubrirlas bien. Así que, como os digo, comencemos con este primero y luego habrá otro, no os lo perdáis. Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Recientemente lo han actualizado con el más reciente Gran Maestro y también con la dificultad maestro de la incursión Voto del Distípulo, entre otras actividades. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y tenemos también un código de descuento. Así que, si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Importante, DMG nos ha dicho que el Tuapel esta semana en Bungie de más tarde tiene más de 9.000 palabras. O sea, es el Tuapel más largo de la historia. Habrá mucho que cubrir y lo haremos al detalle después de este vídeo porque ya hay muchísimas noticias que cubrir de cualquier modo. Pasaremos por él esta semana en Bungie poco después, en este mismo vídeo, para cubrir lo más importante antes de empezar a profundizar en ello, como os digo, en el siguiente vídeo poco después. Ahora, continuando, tenemos aquí la revelación de los nuevos exóticos gratuitos este mes con Prime Gaming. Aquí podéis ver el tráiler, os lo voy a dejar ver. Realmente, como veis, no dura mucho y enseguida os comento cuáles son. Os dejaré el link a esta web abajo en la descripción. De cualquier modo, es aquí donde podéis obtener estos exóticos y podéis hacerlo gratis con Prime Gaming y también gratis completamente si hacéis una cuenta, conseguís todas estas recompensas, las canjeáis con Amanda y luego canceláis la cuenta. Básicamente, de ese modo podéis hacerlo gratis con el primer mes gratis que tiene. De cualquier modo, continuando, tenemos nuevos emblemas. Como veis, tenemos uno por guiar a 10 guardianes en juramento del listículo, el cual está bastante guapo. Ahora os lo enseño mejor. Luego, como veis, tenemos otro también que tiene que ver con la incursión que en este caso nos dice En señal de reconocimiento por completar el triunfo conquistador de pirámides, puedes canjear gratis el emblema exclusivo. Es uno de los triunfos de la incursión, ¿vale? Y como veis, el emblema está bastante guapo. Ahora, de hecho, lo vais a ver mejor. Además de eso, están este otro montón de recompensas. Las he mencionado en varias ocasiones. Como veis, también le han cambiado el icono a esto. Se ve, bueno, algo más llamativo. Y al margen de eso, están todos estos otros emblemas que podéis obtener al completar otra serie de desafíos. Por ejemplo, este es al completar la mazmorra garras de la avaricia, entre otros. Como por ejemplo este que os pide completar la tercera misión de Reina Bruja. Muy sencillo. Así que os dejaré el link a esta web abajo en la descripción también por si queréis echarle un vistazo. Ahora, aquí de fondo en pantalla veis Telemetría Oscura, que es el nuevo emblema por guiar a los 10 guardianes en Juramento del Discípulo. Como veis, hay una serie de números que de hecho la comunidad ya está investigando. Por ahora no han resuelto nada, pero os mantendré informados. Luego tenemos el otro emblema, Sepultado, ¿vale? Que como os he comentado antes, tenía que ver con uno de los triunfos de la incursión. Ahora, aquí tenemos nuevos emblemas de juegos de guardianes. Este es completamente nuevo aparentemente porque no lo ha obtenido nadie, aunque de hecho me suena. No sé si quizás es que lo han actualizado de nuevo. O de hecho aquí aparece el tercero, que supongo que es el tercer juego de guardianes, a eso se refiere. Así que bueno, ahí tenemos este emblema. Este sí que es completamente nuevo, se llama Un Buen Deporte. Este sí que no me suena de nada. De cualquier modo sí es juegos de guardianes. Y Destiny Bulletin comparte con nosotros otro ornamento de juegos de guardianes. Este de hecho lo vimos a principios de temporada, ya estaba en la base. Como veis es un ornamento de juegos de guardianes para Mythoclast AVEX. Luego, recientemente también ha compartido con nosotros las imágenes de las distintas Sparrows que podremos obtener durante este evento. Estas aún no las habíamos visto, aunque el otro día de hecho pasamos por todo lo que trajo juegos de guardianes, incluyendo los espectros y las armaduras. Echadle un vistazo, o y las aventuras. De hecho pasamos por todas, así que echadle un vistazo a ese vídeo. Ahora, aquí como veis nada más quería comentaros que el evento comienza el 3 de mayo, en apenas un par de semanas. Y durará ya hasta que termine la temporada el 24 de mayo. Continuando, tenemos cascada binaria. Esto es solo para destacar que hay múltiples otros emblemas exclusivos que aún no han aparecido en el juego. Hay varios, creo que Broadcasting Front of Dark tampoco ha aparecido, entre otros muchos que estaréis viendo de fondo en pantalla. Os dejaré el link si queréis echarles un vistazo, eso está curioso. Pero como os digo, hay varios de estos que deberían aparecer antes de que termine la temporada. Aunque muchos de hecho pueden ser ofertas especiales, como bien dice su descripción, que es a través de compras u otro tipo de cosas. Igual lo regalarán. Ahora, aquí está Osberic destacando este críptico tuit de Christopher Barrett. Igual lo habéis visto, se ha llamado la atención esta serie de números. El caso es que después de convertir esto, como veis, nos da el canal de Twitch de su mujer. Christopher Barrett hace un tiempo que no trabaja en Destiny. Que sepamos, vale, ya trabajó bastante en Destiny. Por lo que sabemos, lo dejo y ahora está centrándose en otro tipo de cosas. Como veis, es el director de uno de los próximos juegos que lanza la Bungie, aún por anunciar. De cualquier modo, si habéis visto eso y pensáis que había un emblema escondido o lo que sea, pues bueno, realmente se trata del canal de Twitch de su mujer. Continuando, tenemos el otro apartado de las recompensas de Bungie actualizado. Esto, si no me equivoco, lo han actualizado por completo. Además de la Bungie Store, ahora tenéis esta otra página para poder ver cuáles son las otras recompensas exclusivas. Esta, por cierto, se puede traducir en español, si no me equivoco. Ahora mismo no la traducí, pero como veis también cuenta con las fechas en las que podéis obtenerlo. Bueno, antes en las que debéis obtenerlo y hasta cuándo expira. Por si queréis conseguir cualquiera de estas cosas. Continuando con las noticias de Destiny Bulletin, nos dice que Bungie ha retirado el shader exótico, el shader prismático, que os mencioné hace, bueno, a principios de temporada, del Bundle Alluring Luxe, que es este paquete que veis aquí. Como veis, incluía un shader exótico. Le echamos un vistazo, no podíamos ver el shader en sí, pero sabíamos que estaba. Y bueno, según Mr. Stellar, esto es una posibilidad de shout a Mr. Stellar, que simplemente quitan estas cosas. Dice, Bungie pudo haber eliminado la evidencia de que habrá un shader exótico, el paquete no aparece en la IGG, ahora. Y curioso, estén protegiendo esto con mucho secretismo. Esto prácticamente confirma que es parte de Juegos de Guardianes. Para mí no es que lo confirme exactamente, pero es curioso que la hayan actualizado ahora mismo. Así que podría ser, podría ser que sea algo que veamos en Juegos de Guardianes. Pues quizás, imagínate, para la clase que gana, un shader que solamente se pueden equipar Guardianes, que sean titanes, cazadores o hechiceros. O sea, eso estaría interesante y lo haría aún más exótico. De cualquier modo, continuando, ahora sí, vamos a ir a esta semana en Bungie, como os digo, pasaremos por encima de lo más importante. Y luego habrá otro vídeo pasando al detalle, porque son más de 9.000 palabras. Ya os he dicho que esta semana en Bungie tiene más de 9.000 palabras y no es ninguna tontería. Bueno, habrá un vídeo después pasando al detalle por cada uno de los cambios y los temas más importantes que nos mencionan en este tu app. De cualquier modo, ahora de hecho vamos a pasar por los temas más más importantes. Pero como veis, es que no puedo parar. O sea, es que ahí está todo el pinche tu app. Sí, luego pasaremos al detalle por todo, todísimo, pero ahora mismo vamos a destacar lo más importante. Prácticamente todo esta semana en Bungie tiene que ver con esta sección de aquí. Y es los cambios al sandbox, en particular a las armas. Algunos de los temas más importantes que van a cubrir son cambios a los glaives, a las agujas. También al flinch, que es la forma en la que te mueves, es decir, que se te mueve la cámara cuando te disparan. La forma en la que reaccionas a la forma en la que te disparan. Van a haber varios cambios importantes a armas que one-hitean en el crisol, es decir, que matan de un disparo. Grandes cambios también a la munición especial, a las armas exóticas, arquetipos legendarios y algunas de las ventajas de armas. La mayoría de estos cambios, por no decir todos, es decir, todos estos tan importantes, los cubrirán para la temporada 17. Es decir, esto es un gran adelanto de lo que harán en temporada 17, que parece ser una de las mayores actualizaciones de sandbox que hemos visto nunca. Lo cual es genial, porque la verdad que es necesario sobre todo de cara al PvP. Y la verdad que cubren varios temas del PvP, vale como por ejemplo reducir el número de one-hit kills en PvP, es decir, bueno, de las armas que matan de un solo disparo. Lo de la munición especial que os he comentado, los arquetipos de legendarias, exóticos y mucho más. Otro de los temas importantes que quiero cubrir ya mismo es que bufearán todas las gujas exóticas. Por ejemplo, la guja del titán, la de vacío, permitirá que los jugadores ganen un sobreescudo de vacío cuando entren en la burbuja. Y también se aplican las ventajas del casco de San 14 cuando los enemigos entran dentro de esta burbuja también. Luego, por otra parte, la guja del hechicero, la solar, aumentará la velocidad y la aceleración de la torreta de curación. Es decir, disparará más rápido, curará más rápido y todo será más rápido, lo cual es genial. También en cuanto al cazador, finalmente su guja, la de arco, triplicará el daño que causa con la onda expansiva esa de arco. Y también aumentará el número de enemigos que puede encadenar de 4 a 8. Estos creo que son unos cambios muy importantes porque las gujas exóticas siguen sin haberse sentido exóticas incluso después del buff a la cantidad de disparos que necesitas para usar estas habilidades. Así que esto lo veo muy bien. Como os digo, hay muchísimos otros cambios y detalles en cuanto a todos estos cambios que os he mencionado que nos dan en este artículo. Y como os digo, los cubriremos todos al detalle en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Como veis, es una locura. Son más de 9.000 palabras. Os he comentado todo, pero en plan por encima. Y como os digo, luego pasaremos el detalle. Otro tema muy importante que os quiero comentar son esto que estáis viendo de forma en pantalla. Son imágenes de la forma en la que monitorean los exóticos que se utilizan, las armas que se utilizan y el tanto por ciento. Como podéis ver, los cazadores en particular no paran de utilizar Stone Peed. Sí, son las botas exóticas. Y es exagerado el tanto por ciento de uso de ese exótico en particular. Y aquí podéis ver el resto de exóticos y el uso dentro del juego. Por ejemplo, tenemos Omnículos que, si no me equivoco, es este de aquí. O de hecho, podría ser este de aquí. Y bueno, podéis haceros una idea del puesto en el que está cada exótico. Lo cual lo veo muy interesante. Creo que la primera vez que lo comparten de este modo. Y así nos hacemos una idea de la forma en la que lo cuenta. Por cierto, estos son datos del 5 de abril. Como veis, aquí tenemos a los titanes en particular. Y en este caso, el exótico más utilizado parece ser ACD Zero Feedback Tens. Que son los guantes exóticos. En este caso están un poquito más equilibrados los del titán. Salvo por algunos que no se usan para nada. Que es que siempre hay. Y esperemos que cubran este tipo de temitas tal y como nos dicen aquí. Que lo van a monitorear para cambiar las cosas. Oh, mira, no me extraña. Soy Memechicero. Y aquí está el aspecto de Ophirio. En primer lugar, con diferencia. Con diferencia, no sé cuál es el tanto por ciento que ocupa. Me da para calcularlo ahora, pero es exagerado. Aspecto de Ophirio está dominando esto. Principalmente lo usaba en PvP. Siempre que voy a PvP, le pongo ese para hechicero. De cualquier modo, en PvE también va genial. Porque básicamente lo haces todo mucho más rápido. Y la verdad que sí, no me extraña que estén ahí en ese puesto. De cualquier modo, me gustaría que cualquiera de los otros que no han destacado. De las otras listas también. Pues que tenga un mayor tanto por ciento. Los titanes parecen los únicos más o menos equilibrados. Pero hay muchos exóticos que no se usan para nada. Así que veremos qué hacen. Para ajustar cambios y que se usen de nuevo. Pero dicen que lo van a monitorear. Pues esperemos que hagan algo con toda esa data que sacan. Ahora nos hablan de las armas de las listas de juego. Y la forma en la que podremos obtenerlas. Dicen que ahora tendrán la oportunidad de venir con ventajas extra. En ambas columnas. Lo que básicamente aumentará el número de resets de rango del vendedor durante dicha temporada. Supongo que podrás ir farmeándola según vayas subiendo rangos cada 16. Y al margen de eso, pues también te pueden venir con más ventajas. Es decir, será más fácil elegir las ventajas que quieres usar. Pasan a hablarnos sobre esos cambios a las armas que matan de un disparo. A la munición especial. La verdad son cambios muy importantes. Como os digo, hay muchísimos detalles. Y esto ya lo cubriremos al detalle en el próximo vídeo. ¿Vale? Más adelante, después, pues lo cubriremos al detalle. Ahora aquí tenemos más data sobre los distintos arquetipos de armas en las que más se han utilizado. Aquí podéis ver las fechas. Y como veis, una vez saltaron las brujas, se pudieron utilizar. Pues estuvieron dominando un poco. Y luego ya dejaron de usarse. Tenemos a los fusiles de fusión repartiendo bastante. A las escopetas sorprendientemente dominando, pero con diferencia. Y a los francotiradores también ahí, ahí, dándole caña. Esta data, por cierto, es del PVP en particular. Y creo que no hace falta ni comentarla. Si os preguntan el top de armas que más se usan, probablemente todos coincidimos. Entonces, definitivamente van a hacer cambios a la munición especial. Y a la forma en la que se utilizan todas estas armas para que cambie un poco la cosa. Aquí en esta otra imagen podéis ver los arquetipos legendarios y los que se utilizan más o menos en crisol. En este caso no parecen estar tan divididos. No parece que haya una separación tan grande. Si no fuera porque los de disparo rápido están acabados. No los usan Nidios, los de disparo rápido. Y mira que era uno de los mejores en 2017 hace tiempo. Hablando de las escopetas al menos. También tenemos aquí el de pinpoints log. Bueno, el de rondas. Ahora no me ven la palabra exacta. Las logs son las balas que no se dividen. Es decir, que no se dispersan. Las que son una sola bala. Bueno, ya os hacéis una idea aquí. Y se supone que están monitoreando toda esta data pues para hacer ajustes. Tanto a la munición especial como a los distintos arquetipos que también están teniendo en cuenta. Continuando con la data tenemos este otro que nos muestra las distintas armas que más se están utilizando. Tenemos aquí enchufe 1, por ejemplo, la versión adepto. Tenemos Snorri FR-5, ingrediente principal, deliverance. Y bueno, podéis haceros una idea de los más o menos utilizados durante esta última semana. Bueno, de hecho, por semanas está calculado esto. Esta imagen es solo de fusiles de fusión y como veis también es algo que toman muy en cuenta. No solamente arquetipos por encima, sino armas en específico y cuáles son las que más están repartiendo. Así que es súper importante que tomen en cuenta toda esta data. Luego pasan a hablarnos de armas heavy, bueno, las pesadas, de exóticos y mucho más. Como veis hay muchos detalles, muchos tantos por ciento. Y no quiero distraeros ahora, ¿vale? Vamos a pasar por lo más importante. Pero habrá un vídeo pasando por todo al detalle con marcas de tiempo como siempre. Próximamente, no os lo perdáis. Luego, en este otro apartado nos mencionan varias armas que podremos farmear en temporada 17 y 18 también. Hablando del estandarte de hierro, tenemos Occluded Finality, que es un nuevo francotirador. De hecho, creo que es nuevo. No estoy seguro de si quizás era uno de los anteriores. Podría ser, de hecho. También tenemos el cañón de mano Finite Impactor. En cuanto a saltos de ocaso, tenemos la escopeta la cómica, no el cómico. Sí, la de Comedian. Y también tenemos el cañón de mano Palindro. Y en cuanto a pruebas de Osiris, temporada 17, vamos a tener Ira de Shayura, el subfusil y también el mensajero. Hablando de las versiones Adepto Experto. Luego, en temporada 18 nos dicen que tenemos la pistola Peace Bond en el estandarte de hierro y también la ametralladora que regresa a Arkham Thunder. En cuanto a casos, tendremos enchufe 1, el fusil de fusión y también el lanzacohetes temperamental. Y en cuanto a pruebas de Osiris, tendremos el francotirador, uno de los mejores, ojo de sol, y también el automático, el invocador, que está disponible, de hecho, actualmente. Como notan, nos dicen que la temporada 18 queda bastante lejos, que las armas incluidas aquí pueden llegar a cambiar, están sujetas a cambios. Luego tenemos otra actualización y esta, de hecho, sí que es más importante en nuestro caso porque toma lugar el 26 de abril. Esta no es de temporada 17, es la 4.0.1.1, que como veis traerá bastantes cambios. Esto sí, vamos a mencionarlos ahora, también los cubriré en el próximo vídeo por cubrirlo todo, pero como esto es más próximo, pues os lo comento ya. En cuanto al tiempo de recarga de las granadas de proyectiles de acción, este ha sido aumentado de 91 segundos a 152 segundos. Tardará bastante más en cargarse. En cuanto al tiempo de recuperación de las barricadas de titán, cuando el aspecto de vacío bastión esté equipado, ha pasado de a 82 segundos, de 53 segundos. O sea, antes era 53, ahora es 82, parece. Dice que eso encaja con la forma en la que recarga la grieta del hechicero. Básicamente cargará tan rápido como la grieta del hechicero. Ahora, en cuanto al aspecto envaluarte ofensivo, quería que lo vierais para que sepáis cuál es. Nos dicen que este ahora proveerá un 60% menos de energía de granada bonus en los modos de juego PvP. Es decir, no te regenerará tan rápido la granada en el PvP. En cuanto al susurro de las cadenas, este proveerá un 15% de resistencia al daño contra jugadores que estén cerca de estasis de cristal. Es decir, lo han nerfeado de 25% a 15%. Dicen que no han cambiado la forma en la que interactúas con los enemigos en PvE. Solo es para el PvP ese nerf. En cuanto a Renewal Grasps, los exóticos. Son agarres sanadores en español. Estos exóticos, ya os avisé de que iban a ser nerfeados eventualmente. Nos dicen que al ser equipados, estos exóticos aumentarán el tiempo de recuperación de las granadas que utilizan las de estasis de 62 segundos a 152 segundos. También se aplicará una penalización al daño de las víctimas de los jugadores de estas granadas de un 50 a un 20%. En cuanto al PvE, por cierto, no ha cambiado. Pero estos son grandes nerfs de cara al PvP. Como os dije, este estaba en la mira de Bungie ya desde hace un tiempo. Ya lo comentaron. Como veis, eso es lo que van a hacer con él este 26 de abril que llega a la actualización 4.0.1.1. Habrá más cambios que estos. Esto es una preview y como no, los compartiré con vosotros al completo una vez estén disponibles. Luego, pasamos al nuevo modo de laboratorio de gambitos que llegará también este 26 de abril. Y nos dicen. En este nuevo modo de juego, básicamente deshabilitarán la forma normal en la que entrenan motas cuando enviamos dos bloqueadores o más. En su lugar, cada segundo que el invasor esté invadiendo, se drenará una mota de la banca del invasor. Esto, de hecho, lo veo algo más curioso que el anterior modo, que era bastante tedioso, que era nada más ingresar motas para que el otro te invada, que no tiene mucha gracia. Pues en este caso, es como que merecerá más la pena estar invadiendo, pero sin llegar a matar a los 4. O bueno, puedes llegar a matar a 3. Si matas al 4, te echan, recuerda eso. Pues básicamente merecerá la pena estar por ahí y seguramente el otro equipo se ponga a buscarte como locos. Así que este quizás esté algo más divertido. Ya veréis qué opináis abajo en los comentarios. Aquí, como veis, nos mencionan los exóticos por los que hemos pasado antes y al margen de eso, no nos dan mucha más información. Eso es lo más importante. Nos mencionan el emblema, la cuchilla, que ya está siendo entregado a aquellos que lo completaron durante las 48 horas, hablando de la incursión. También nos mencionan el archivo de aventuras, los jugadores que tengan aventuras pendientes o que hayan perdido. Recordad que tienen un apartado tanto en el CLME como en la torre para poder reclamar las aventuras perdidas. Nos comentan los tiempos de carga del Hotfix 4.0.1.1 que llega este 26 de abril, que son las horas de siempre. A las 7 de la tarde de España, 12 de mediría de México, ya podréis descargar la actualización y entrar al juego. Mencionan un par de errores que están investigando y, como os digo, la verdad que es mucho más extenso. Esto es lo más importante de cualquier modo. La verdad que los cambios sandbox no son ninguna tontería, así que muy atentos al próximo vídeo. Con eso ya nos despedimos por ahora, pero como os digo, cubriremos todo al detalle, los tantos por ciento. Lo más importante, es decir, destacando lo que será mejor, lo que será peor, hablando del meta, entre otras cosas, en el próximo vídeo no os lo perdáis. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Decidme qué es lo que más os ha llamado la atención abajo en los comentarios. Tengan un buen día, mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decídos a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Adiós.